...Roy Casal presenta... ...Son Galego, Son Cubano... ...el gran espectáculo musical entre España y Cuba... ...un show inolvidable... ...que ha cautivado a miles de personas... ...tras su exitoso estreno en el Gran Teatro de La Habana... ...Roy Casal, un artista que ha sido aclamado... ...por la crítica internacional... ...pone en escena un poderoso directo... ...acompañado por los mejores músicos de ambos países... ...Son Galego, Son Cubano... ...el gran espectáculo musical entre España y Cuba... ...es la provincia, se me mande a mi pueblo...